¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack y a uno de los vídeos que sé que muchos de vosotros lleváis tiempo esperando y es que hoy me siento aquí a charlar con vosotros de todos los libros que me he leído en 2019 Tengo aquí mi señor iPad donde voy a abrir Goodreads, que por cierto si no me seguís en esta red social tenéis abajo en la cajita de información todos los enlaces, al igual que enlaces para comprar mi novela y mi libro del diario Bullet, tenéis abajo toda la información Pero nada, empecemos comentando un poco cuál era el Reading Challenge, cuál era el reto de lectura de este 2019 El año pasado si no me equivoco me planteé leerme 40 libros y terminé leyéndome como 47 o una cosa así Este año mi reto de lectura eran 50 libros y al final lo he terminado con 52 porque realmente ha sido un año, no sé, un poco random con todo el tema de la lectura porque he leído un poco de todo, he leído novelas gráficas, he leído, pues eso, no sé, libros didácticos, cómics, un poco de todo Estoy cogiendo ahora la lista del Reading Challenge, me voy a ir a los primeros libros y vamos a comentar de estas primeras lecturas a las últimas que he estado leyendo este 2019 Si os acordáis, en el Christmas Hack del año pasado empecé a leerme Las Hermanas Drake de Christine Feegan porque el segundo libro pasa en navidades y yo quería leerme libros de navidades en diciembre Total, que terminé el año empezando esa saga y al empezar el 2019 me leí Oceans of Fire, que es el tercero de Las Hermanas Drake Dangerous Tides, que es el cuatro Safe Harbor, que es el quinto Turbulent Sea, que es el sexto y Hidden Courants, que es el séptimo Y entre medias también me leí el manga de Marie Kondo que sabéis que yo tenía el libro, pero se lo regalé a mi madre y me compré el manga por refrescar y reactualizar para poder ir aplicando los temas del método El manga me encantó, es súper cuqui, es súper rápido de leer, creo que me lo leí en media hora Así que bueno, estas serían las primeras lecturas, esto sería así rollo enero Y luego empecé a leerme otra saga, que es uno de los libros, una de las sagas favoritas de Albert y llevaba mucho tiempo diciéndome, léetelo, léetelo Así que me empecé a leer la saga de Las Guerras del Loto de Jai Kristoff que son Tormenta, Última e Imperio Así que me leí los tres libros de esta saga y la verdad es que me enamoré porque es una saga de fantasía ocurre en un Japón feudal, así como rollo un poco steampunk también, el tema de la tecnología que tienen me encantó la protagonista, me encantó Buru me encantó el tema de la magia que hay una saga que realmente yo no sé dónde yo a veces vivo debajo de una piedra porque no me entero de estas cosas y esta saga, si os gusta la fantasía, os gusta Japón y los personajes potentes, las chicas guerreras esta os va a gustar y hablando, hablando de chicas guerreras sabéis que yo estoy obsesionada con Trono de Cristal y que en 2018 me empecé a leer la saga y bueno, los tengo, o sea, me leí creo que los cinco primeros en 2018 pero tuve un lapsus, tuve un hiatus con esta lectura, con esta saga hice un punto y aparte y no me leí más libros porque no se habían publicado todos entonces, al empezar el año que ya estaban todos los libros publicados ya los tenía todos, dije voy a hacer un maratón de Trono de Cristal y me los voy a leer todos así que me leí Trono de Cristal Corona de Medianoche Heredera de Fuego Reina de Sombras Imperio de Tormentas Torre del Alba, que es el sexto, que es el libro del Chaol y Reino de Cenizas, creo bueno, Kingdom of Us, que no sé cómo se llama en castellano me encantan, simplemente me encantan me he leído los siete libros este año y es que me encanta la protagonista me encanta Rowan me encanta la magia que tienen y es uno de los libros que es que me engancharon tanto no sé o sea, Sara J. Mas con esta saga me conquistó realmente de ahí a que me decidiera leer más sobre la autora que comentaremos más adelante ¿qué más he leído aparte de Trono de Cristal? libros así, un poco más random otros libros, ahora en este caso cómics que son las obras de Ana Oncina sabéis que me he comprado uno cada salón del manga y para San Jordi fuimos a la firma que hacía en Barcelona y me compré, creo que el segundo o el tercero de Creo que está ahí en Panadilla que son unos cómics que me encantan y también le compré un fanzine bueno, es como un pequeño cuadernito de un viaje que hizo ella a Corea y Japón y que de hecho lo tengo allí a mano para organizar cositas de Japón para tener referencias que es que es una chica que me encanta como dibuja es todo súper cookie todo lo que hace y de ella este año me he leído Creo que está ahí en Panadilla 2 el de Un paseo por Corea y Japón y ya está más libros distintos en este caso digamos de desarrollo personal y es que me volví a leer el libro del Ikigai que el Ikigai es un libro que de verdad que me encanta y tengo pendiente de haceros un vídeo sobre el tema no os preocupéis, lo tengo aquí apuntado lo haré y este fue el primer libro didáctico que me leí este año ¿qué más me he leído este año? esto no es por morro porque es que me lo he leído por lo menos 30 veces o más durante el 2019 y es que está en mi lista Cazando a Grace porque sí, porque es mi libro porque he tenido que hacer las ediciones, las correcciones digo, oye o sea, es que yo creo que de tantas veces que me lo he leído mi reto de lectura del año se hubiera cumplido ya solo con Cazando a Grace lectura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 50 o sea, ya solo con Grace ya podría haber llenado es que, buah por eso al final dije, bueno lo voy a contar una vez porque también me lo he leído así que en la lista también tenemos a Cazando a Grace de la autora de A Thousand Perfect Notes que es C.C. Drews que es una chica que sigo mucho en Instagram que es Baby Fury si no la seguís si os gusta el tema de los libros y tal seguidla porque además tiene un humor que a mí, o sea, yo es que me parto la risa con ella es súper divertida pues me he leído su segundo libro que es The Boy Who's Tears Houses el chico que robaba casas es imposible no sufrir con sus libros pero son libros que te hacen sufrir pero te enamoran y te encantan es una pasada, o sea in love in love con las historias de esta chica porque es increíble relectura una relectura tuve un poco de pequeño bloqueo lector que no sabía que leer y me apetecía mucho leerme una historia que me leí en el 2018 ya que era El Isaac y sus monstruos es una historia que simplemente pues me encanta y este año pues mira no sé, me apetecía leerme esa historia es rapidita leer y dije, venga va pues a ver si así me arranco me engancho a leer otra vez y salgo de este bache de bloqueo lector y me ha ayudado mucho más Japón más temáticas japonesas porque sabéis que estoy obsesionada ahora con todo lo que tenga que ver con Japón y me he comprado varios libros de Japón este año y me lo he seguido leyendo uno de ellos fue Banzai que es un libro ilustrado que te enseña y te habla cosas sobre la cultura japonesa las diferentes partes del país está guay es divertido lo que pasa es que bueno que si ya o sea si ya sabes bastantes cosas del país y tal no es un libro que te vaya a parchar demasiada cosa extra pero es un libro que me gustan mucho las ilustraciones y es muy chulo ay el año pasado me leí de Jenny Han la trilogía de a todos los chicos de los que me enamoré sabéis que estoy enamorada de esa historia estoy ya freaking out porque van a sacar la segunda Netflix creo que para febrero pero yo estaba con esta chica la tenía aquí arriba y digo pues voy a ver que más ha escrito y me busqué la saga de verano creo que se llama la saga y me leí el primer libro que es el verano que me volví guapa o algo así bueno The summer I turned pretty que sería en inglés y no me convenció no sé bueno la leí y tal dije bueno a ratos me gustaba más a ratos odiaba profundamente a la protagonista no sé era dije bueno mejor en la segunda mejora en la segunda no mejoró y en tercero ni me lo pude acabar o sea dije estoy hasta las narices de esta historia estoy hasta las narices de estas chicas acabo adiós o sea creo que han sido de las lecturas más meh de este año en verano cuando me fui a Londres con Albert me traje solo dos libros que uno era el de Batman que aún no me lo he leído y el otro era un Omnibus que es un cómic recopilatorio de toda una serie y es que las Clams son una de mis favoritas y me compré el tomo este gordo que os digo The Wish y me lo leí de pe a pa en una tarde porque soy así de devorado cómics que me encanta esta historia es demasiado cuqui y me encanta mucho el estilo de las Clown así que este al ser un tomo pero que eran cuatro cómics digo bueno va lo voy a contar como un libro porque sabéis que no me gusta mucho contar incluir los cómics a no ser que sean que me leo sagas enteras una cosa así pero esto creo que el año que viene voy a pasar porque realmente leo muchísimos cómics y también leo muchísimos webtoons entonces es un poco como decir claro si no lo cuento no lo cuento como libros pero no sé quizás es que me puedo leer 30 libros más perfectamente si contamos cómics en plan series bueno ya ver que hago de cara al reto el año que viene ahora al final hablaremos de esto pero bueno de cómics pues me leí este que es el de Wish toda la serie de Wish y entonces aparte del de Wish cuando estuvimos en Londres me estuve leyendo otra saga de Sara J. Max yo igual que con Jenny Han que me había encantado yo aquí trono de cristal lo tengo en un pedestal y bueno pues me estuve leyendo la saga de una corte de rosas y espinas aquí viene Chris que es un desastre a veces y empecé leyéndome la saga por el segundo no me expliquéis por qué Chris se pone a leer una saga que se llama una corte de rosas y espinas y Chris no empieza por el libro que se llama una corte de rosas y espinas sino que empieza por el segundo y es como y yo me estaba leyendo el libro y lo iba comentando con el libro es que este libro me faltan cosas hay huecos en la historia esto no me cuadra y al verme miraba en plan chica que cosas más raras lees y al final me di cuenta de que me había leído el segundo primero y fue como oh my god en el momento en el que me terminé el segundo me empecé el primero y luego ya me leí el tercero y bueno luego en todo eso me estaba leyendo el primero y dije ah ah ahora me cuadraba todo sabes es como pero bueno realmente me lió un poco al principio pero me dio también unos backgrounds que fue como guay leerlo también al revés yo que tengo un cerebro un poco extraño así que me leí una corte de rosas y espinas una corte de niebla y furia creo que es me leí también una corte de alas y ruina ruina y alas os estoy traduciendo los títulos porque no sé como son en castellano y la última que me leí que fue que creo que es como una pequeña novelita una corte de bueno frost y starlight que no sé como lo deben haber traducido en castellano así que me he leído estos cuatro bueno en verdad son tres y medio porque os digo el último es como más cortito me gustó el sistema de la magia me gustó la protagonista no me ha encantado tanto como trono de cristal pero en el momento en el que me enteré que son no sé cuántos libros o sea que no sé si son ocho o doce o yo que sé dije stop stop porque no estoy tan in como para leerme todo esto entonces dije voy a hacer lo mismo que con trono de cristal cuando salgan todos me plantearé si leerme la saga del tirón porque es que yo no puedo empezarme un libro ahora y esperarme un año o dos años a que salga el segundo porque cuando llega el momento de leerme el segundo no me acuerdo de nada del primero y es como vale necesito refrescar así que prefiero hacer las lecturas así pues del tirón y pues por eso me quedé en el 3.1 que es el Frost y Starlight de la saga de una corte de rosas y espinas más cositas de Japón que me he leído me compré unos tomos unos libritos pequeñitos de reading de practicar para aprender a leer en japonés y eso que eran 5 historias pues lo conté como un solo libro y luego también de Japón me leí el Ichigo Ichie que es de los mismos autores que el Ikigai y es un libro que bueno que sí que me gustó pero no fue tan como el Ikigai no sé si me explico es cuqui porque la filosofía que te explican es el vive el momento el ahora es lo único que tenemos el ahora es lo único que vale ¿no? pero hay muchas partes del libro que es un poquito en plan de relleno pero bueno está guay es una lectura diferente te enseña otras partes de la cultura japonesa que os digo que estoy obsesionada con este tema ahora entonces cualquier cosa que veo de Japón me llama la atención y tengo que cotillar y este libro pues lo tenía pendiente de leer y dije mira pues en verdad me gustó un libro que sí que me encantó que bueno estaba yo viciada con este libro porque de esta autora también me leí hace uno o dos años el de Cariño Cuanto te odio y me enganché me tronché de risa con la historia y este año me he leído 99% Mine que sería 99% mío creo que es en castellano de Sally Thorne y me ha encantado porque es una historia que la protagonista también es un drama es un desastre pero es que es una es bueno es una chica así también guerrera con ciertos problemas bueno historias divertidas se meten en unos líos que no veas me hizo reír mucho entonces este este me gustó mucho esta fue una lectura divertida libro que tenía desde hacía tiempo pendiente por leer y que de hecho está en la lista de que se va a ir porque no me ha gustado mucho que es el de Almost Adulting de Arden Rose que es la youtuber fue cookie leerme las partes así más que tenía que ver con su casa y tal pero no no me convenció mucho la verdad entonces al final fue como bueno pues vale adiós más libros de Japón me compré el libro de Así es Japón de Yutaka Yazawa que es un libro que la edición es preciosa tiene unas fotos increíbles lo mismo un libro sobre la cultura de Japón cosas que te explica pero con impulso eso sobre la cultura los diferentes sitios te explica la distribución de la isla cosas culturales las más famosas bueno no sé está guay lo mismo si sabes mucho de la cultura pues te vas a quedar en plan vale todo esto ya me lo sé pero a mí este me gustó mucho por eso las fotos son preciosas ay este este ha sido una de las lecturas más chorras de este año porque es que bueno lo vi me hizo gracia el título y dije voy a ver qué es esto pero es que yo no lo calificaría ni de libro y es que estoy hablando de la historia de 50 sombras de Gregorio que sí es una parodia de 50 sombras de Grey y es básicamente un librito con 50 mini entraditas es más es que parece más un blog post que no un libro porque es súper corto muy rápido de leer y te va comparando en plan vale lo que haría Mr. Grey fantasioso no sé qué con el típico hombre ibérico macho los dramas que bueno caen mucho en estereotipos y cosas así pero bueno en algunos momentos me hizo reír entonces fue como bueno ha sido como una lectura muy extraña no es un libro pero ha sido divertido y os digo una de las lecturas más chorras de este año luego me leí otro libro de una de mis autoras favoritas que es Sophie Kinsella y me leí una chica años 20 que es muy cuqui que os lo expliqué y me gustó mucho lloré un montón con el final pero es un libro que realmente me es un libro que he encontrado distinto al resto de los libros que tiene la autora es una historia más no se centra tanto en la historia romántica sino en la amistad entre dos chicas y hoy no sé me gustó mucho este libro me gustó mucho otro descubrimiento de una autora nueva este año ha sido Victoria Schwab que no me había leído nada de ella y este año me he leído la duología de los monstruos de Verity que es Canción salvaje y Dueto oscuro creo que se llaman en castellano estos también os los comenté bastante en el tema de los wrap ups que he ido haciendo cada mes y tal pero la historia el mundo me encanta me fascina el tema de los monstruos los diferentes tipos de monstruos los protagonistas la relación que hay entre ambos aunque hay momentos en la historia el primero lo leí muy rápido y el segundo me decepcionó bastante porque no sé no pensaba que la historia fuera a ir como fue y había momentos que me cojeaba un poco la relación de los protagonistas los dos protagonistas no acababan de encajarme no sé me gustó mucho la historia el mundo eso el mundo creo que es una pasada porque es distinto a cualquier otra cosa que había leído y tal y mira que a mí los escenarios así un poco post apocalípticos estas cosas a mí suelen tirarme para atrás pero el tema de los monstruos me llamaba mucho la atención y la verdad es que me gustó mucho pero eso que está guay o sea es una lectura muy guay y de esta autora tengo varios pendientes por leer pero era eso como que el segundo me falló un pelín pero bueno que me gustó mucho por eso por el tema de la magia y bueno la magia de los monstruos y todo el tema este que hay montado ahí más cómics o novelas gráficas que me he leído hubo un tiempo en el que tuve pues esto bloqueos lectores a lo largo del año he tenido bastantes y me apetecía leer cosas que fueran más cortitas cosas más dinámicas cosas más fáciles de leer y me estuve leyendo varios cómics entre ellos están los de espérate nunca me acuerdo como se llama esta mujer Alice Oseman que es el de Heartstopper que me leí el primero el segundo y el la recopilación de mini cómics pueden ser más cookies estos dos por favor o sea es la historia de un chico que es gay y va a instituto y tal y como conoce a otro chico y bueno es muy cookie o sea había momentos que eran súper tiernos y me he emocionado mucho o sea estoy ya a la búsqueda y captura del tercero porque ya ha salido y tengo muchas ganas de leérmelo porque esta historia me gustó muchísimo en serio si queréis un cómic así cookie romántico pero es que a veces que son súper no sé me encantaron al igual que la siguiente esta esta era una lectura que tenía pendiente porque la sigo por instagram me encantan sus viñetas y me meo de la risa con esta mujer que es Sarah Skrigels porque yo os lo digo todas las viñetas del útero maligno ese que hace ella de la regla todas o sea es que I feel you o sea es que me veo ahí súper reflejada y me troncho así que compré los cómics en versión digital para el ipad y me he leído las tres colecciones de cómics que tiene que son el de el de Adulhood is a myth Herding Cat The Big Mash y Happy Lamp los tres me encantan porque son súper divertidos ya os digo esto te lo lees en cero coma o sea son simplemente recopilaciones de viñetas diferentes escenas que hace ella y es que me hace mucha gracia el dibujo también porque es un dibujo que es no sé es muy divertido el siguiente libro del cual os voy a hablar es I love you so mochi que es un libro que descubrí así de súper casualidad de Sarah Kun que es un libro que me encantó porque obviamente también tiene que ver con Japón y es una chica que va para descubrirse a sí misma pues necesita un cambio de ahí se se va a ver a sus abuelos que viven en Kioto y me gustó mucho el hecho de que aparte de ser una novela te va como es un libro diario del viaje que hace ella y te va explicando pues las cosas que hay típicas de ver en Kioto y tal que yo tengo que deciros que me estaba leyendo el libro y me iba apuntando varias cosas a las que cuando vayamos a Kioto voy a ir a ver porque me llama mucho la curiosidad y fue una historia también muy guay sobre todo porque trata mucho el tema de la creatividad y como los artistas se encajonan se bloquean como está el tema este de tienes que ser bueno a una sola cosa y no puedes probar otras cosas bueno se me hizo me hizo pensar muchas cosas también en mi propia creatividad me gustó mucho este libro la verdad y aparte tiene una historia de amor cookie y también lo que me gustó mucho fue la historia familiar suelen gustarme mucho los libros con dramas no dramas sino con donde la historia se centra más en la relación familiar del protagonista que no quizás con una pareja romántica pues como ella descubre y conoce a sus abuelos que no los conocía la relación que tiene con su madre la diferencia que hay entre su madre y su padre no sé todos estos temas a mi me enganchan mucho cuando leo y después de I love you so much y tenemos otro cómic que también he añadido a la lista porque me leí toda la colección que no sé si eran 20 tomos no lo sé porque me los leí en manga rock y es la serie de Stroke Edge que me hizo mucha gracia y mira me la leí pues así de pe a pa en una noche que cuando me di cuenta eran las 6 de la mañana y dije uy no he dormido para terminar el año tenemos 3 libros didácticos un libro de poesía y una novela de temática navideña empecemos hablando de los didácticos y sabéis que me leí el libro de What's your creative type cuál es tu tipo de creatividad que era un libro que me gustó porque me hizo reflexionar cosas y tal no me descubrió aquí en plan el dorado pero está guay porque te explica como los diferentes tipos de creatividad que existen el del ego prepotente no sé qué el creador sensible el no sé qué y tienes como unos test para hacer durante el libro para ver con cuál encajas más tú no hace falta que te hagas la lectura entera si no quieres puedes leerte el que tú creas que te llama más la atención o sea puedes hacer todos los test y decir vale pues me ha salido este pues me leo este bueno no sé es un libro que me pareció distinto me gustó mucho la parte del inicio también donde ella explicaba el por qué había llegado a escribir este libro y tal bueno es un libro que me pareció interesante todo lo que tenga que ver con creatividad y estas cosas también suele llamarme la atención y dije ay vamos a ver de qué va esto y mira pues no estuvo mal me gustó de un libro que me gustó y me pareció interesante pasamos a otro que me dejó en plan no básicamente porque el título creo que engaña mucho y estoy hablando del de storytelling de Carlos Salas porque dice storytelling la escritura mágica técnicas para ordenar las ideas escribir con facilidad y hacer que te lean claro yo leí este título y dije me viene de anillo al dedo voy a estar ahora trabajando en Grace 2 pues vamos a ver cuando me leo el libro me encuentro un libro que es muy rápido de leer que está organizado me gustó mucho como estaba organizado los capítulos eran muy concisos trataban un tema concreto cada capítulo pero es un libro que no está dirigido a escritores de narrativa o ficción vamos a decir es como para más gente del sector del business para que puedas hacer bueno en plan informes o documentos más así empresariales documentos que suele dar más para leer pues para conseguir que te los lean y que enganchar al lector pero en ese tipo de documentos o información o sea me lo leí entero pero fue como pues vale vaya chasco me acabo de llegar con este libro yo me esperaba que un libro guay de storytelling y tal meh otro libro que me costó mucho leerme pero me he leído y que voy a tener que releerme ahora para preparar los vídeos del tema es el de come comida real el libro del real fooding el libro de Carlos Ríos es un libro que es súper interesante está muy bien documentado está muy respaldado por un montón de estudios información pero es que era eso yo me leía el libro y cada capítulo era como una o sea me fusilaba con la información que me tiraba entonces lo que quiero hacerme es como volverme a leer el libro hacerme una especie de esquemas o resúmenes o algo me voy a estudiar el libro y a raíz de ahí os quiero hacer vídeos del tema porque el real fooding es uno de los objetivos que me marcó para el 2020 muchos de vosotros me dijisteis si podía hacer vídeos del tema porque eso porque también os ha parecido muy denso el libro y es que es eso yo creo que es más un libro de consulta que no un libro de lectura quizás Carlos podría haber preparado una especie de introducción con los resúmenes de o sea un poco la sinopsis de cada capítulo de cada tema de cada apartado que trata el libro y luego pues poner la versión densa con más como consulta eso es lo que os digo que es lo que creo que le falta al libro es esto en plan sintetizar un poco las ideas y mandar mensajes más directos porque hay momentos que era eso en plan no, no procesaba y ya llegamos a los dos últimos libros que me he leído también os hablaré de los que tengo pendientes porque ahora estoy un poco en pausa tengo otro mini bloqueo lector ahora os cuento hace tiempo que la poesía me llama la atención sobre todo la poesía más moderna y una de las autoras que más veo por Instagram que más veo por todos lados es Rupi Kaur o Rupi Kaur no sé cómo se pronuncia pero me he leído el de Leche y Miel Milk and Honey y la verdad es que fue un libro que al principio me descolocó mucho porque no me lo esperaba así pero luego poco a poco vas viendo la línea que siguen los diferentes poemas los diferentes escritos hay momentos tengo que decirlo o sea lloré un par de momentos con este libro porque hay momentos que son heavys que te explica y ya no porque te veas reflejado sino no porque por cómo lo comunica ya no sé que me ha gustado mucho de hecho me quiero leer creo que tiene otro libro publicado quiero leerme el otro también creo que esto la poesía me llama además es eso creo que es una lectura que también me puede ayudar cuando tengas estos bloqueos lectores igual que los cómics o las novelas gráficas creo que es una lectura que es diferente y como que sirve como para eso para despejarte pero fue no sé me sorprendió mucho o sea me llegó mucho al corazón me gustó mucho y el último libro que me he leído es el que os digo que es de temática navideña que es el de un día en diciembre one day in december de Josie Silver es una o sea me encanta me encanta la protagonista me encanta la protagonista y su mejor amiga y es la historia de una chica que un día va en bus y el bus se para en una parada y ella está mirando por la ventana y ve a un chico que está leyendo un libro en la parada del autobús y tienen un o sea en plan se miran y tienen los dos ahí como una hiper mega conexión en ese momento pero ni ella baja del bus ni él se sube al bus y se separan y no sé o sea y ella lo está buscando durante un año no sé qué no sé cuántos y luego pues por hecho por ver se reencuentran pero no pueden estar juntos y es como creo que son 10 años lo que pasa a lo largo del libro y vamos viendo las diferentes navidades y como su relación cambia evoluciona y y acaba siendo otra cosa diferente bueno no sé es guay es guay me gustó me hizo sufrir en algunos momentos porque a veces tenía unas ganas de pegarle un par de tortas a la prota pero me ha gustado me ha gustado mucho o sea ha sido ha sido chulo ha sido como es muy peli romántica es muy novela romántica azucarada de Christmas versión libro y me ha encantado porque era justo lo que necesitaba leerme este mes en serio no sé me lo leí también muy rápido creo y esos son todos los libros que me he leído este 2019 ya os digo no hay para nada incluidos todos los cómics los webtoons y todas las novelas gráficas que me he leído porque es que al final tampoco como no lo cuento nunca para el Reading Challenge no me lo apunto y entonces luego es como me olvido vale vamos a hablar ahora de los libros que tengo aún aquí a medias que son los que me han quedado pendientes algunos son que me he empezado hace poquito otros que llevo bastante tiempo arrastrando tenemos dos novelas y tenemos dos libros didácticos vale voy a empezar hablando de los dos libros didácticos el libro más antiguo que tengo en la lista es el de cómo no escribir una novela y es que me lo empecé a leer creo que cuando estaba editando Grace al final le dije vale paro porque no me está dando ideas para corregir a mitad dije no todo de cara al próximo pues me lo leo así que lo tengo en pausa en el 18% que creo que lo que voy a hacer va a ser en enero releérmelo entero porque va a ser cuando me ponga a escribir Grace Dosh así que creo que me va a ayudar el otro libro didáctico que tengo a medias es The Little Book of Being Brilliant que es de un autor Andy Cope que ha escrito muchos libritos de este o sea así rollo de desarrollo personal autoayuda y tal y es un libro que me encanta como está escrito porque es muy divertido pero que me tiene que apetecer mucho leérmelo porque me hace pensar mucho entonces antes de irme a dormir no me lo leo nunca porque me cuesta mucho dormir después entonces bueno este está guay este lo tengo al 30% pero bueno quizás sí que lo retomo de aquí un poco y luego tengo dos novelas una la tengo ahí en físico que es uno de los libros que me compré el año pasado en el último haul que hice The Book Depository y es el de Snowed in for Christmas de Claire Sandy que es otra historia de navidad que me la empecé el año pasado y no me la continué este año la he empezado y he vuelto a parar voy por el 6% de la historia porque se me hace un poco pesada la madre protagonista porque es como madre y hija y la historia y que tiene que volver a su hogar natal y tal y no me he enganchado mucho la verdad lo tengo ahí en pausa si veo que no de esto creo que le voy a decir adiós al libro porque se me está cruzando mucho y el último libro que me estoy leyendo es uno que me salió así recomendado y dije ay me llama mucho la atención y se llama Traveler de L.E. de Lano bueno es un libro diferente que es una chica que es escritora y ella escribe historias y tal y un día se encuentra con un chico que ella ve es el protagonista de sus historias y se lo encuentra por la calle y el chico la conoce y sabe quién es y sabe cómo se llama y es como yo leí eso en la sinopsis y fue como ven para acá la chica escribe esto ya me ha ganado por completo pero encima esto de que sus personajes se hacen reales y fue como ¿cómo? ¿cómo funciona esto? y este es el que me he enganchado y he empezado hace poquito y es el que el que estoy leyendo leyendo ahora mismo en definitiva este ha sido un buen año lector porque obviamente he cumplido el reto y creo que de cara al año que viene me voy a plantear 55 libros si decido a ir incluyendo cómics y novelas gráficas y lecturas así más ligeras quizás me venga arriba y vaya aumentando el número de libros pero voy a hacer este reto de lectura pues eso hasta el 55 porque el año pasado dije 40 y me leí 47 y dije bueno pues este año hago 50 y este año me leí dije 50 me leí 52 y voy a decir 55 porque por no pasarme tampoco ¿no? pero en conjunto ha sido un año muy variopinto de lecturas la verdad es que he descubierto autores nuevos que me han gustado he leído muchas sagas que a veces es una de las cosas que me rayan poco porque me apetece leer cosas distintas y ir variando si estoy como en una saga muy muy larga a veces me agobio este año de hecho tengo algunas sagas por leerme y algunos libros pendientes por leerme quiero volver a retomar los libros de Leigh Bardugo y leerme más sobre el Grishaverse que yo solo me he leído seis de cuervos y quiero leerme el resto de ese mundo porque es un mundo fantástico con un sistema de magia que también me encanta así que quiero ver a ver qué tal el resto de historias y bueno no sé decidme a vosotros cuáles han sido las mejores lecturas de vuestro 2019 recomendadme libros abajo que yo es que al final me acabo guardando vuestras recomendaciones y luego me leo libros que me enamoran así que porfa 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 compartidme abajo vuestras sugerencias y yo en Goodreads me las voy a apuntar todas que por cierto recuerdo que tenéis abajo en la cajita de información los enlaces a esta red social donde pues os voy colgando la revista de los libros y podéis ver el progreso ahí de la novela también tengo Cazando a Grace en esa plataforma así que podéis dejarme ahí reviews si os habéis leído el libro y también tenéis en la cajita de información los enlaces para comprarlo así que nada eso sería todo por el vídeo del Christmas Hack espero que os haya gustado mucho y nos vemos mañana ya con uno de los últimos capítulos del reto de este año que espero que hayáis tenido un muy buen año lector y que 2020 sea mucho mucho mejor así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau